A ver si esto es lo que hay. Bueno, comeremos aquí arriba, no hay nadie, así que pues mejor. Aquí estoy yo, la fotógrafa de hoy, la mamá. Mami. Y bueno, es aquí. Pero no le vas a sacar la etiqueta. Mira papá, le he regalado la mariela. Qué bonito. Madre mía. Sí, ahí. Ruta 66. Qué rico. Esa es con cebolla, perdón. Dame de mí. Sí, mejor. Música 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 Porque tú mereces lo mejor de mí Porque por amor quiero vivir contigo Es que después de ti no hay mucho que pensar Y eres lo mejor Por eso te digo gracias a Dios Hoy te puedo amar Hoy te puedo amar Hola, ¿qué es? Hola, Gordy, miren lo que ha traído el Ariel Es que hace mucho tiempo Es un aire acondicionado con hielo Ah, sí, ¿le pones hielo ahí? Agua, y esto lo congela Y ese ventilador y ese frío te da ¿Esto mismo hace hielo? Sí, sí Peleón, vas a estar contento Era el último, son tres años de garantía Al darme uno más, cuatro años de garantía Ah, sí Que si se estropea de aquí a dos años Tiene garantía Qué súper Usted es cliente, ¿no? Mira, el Peleón va a agradecerlo mucho Porque ya no aguanta el calor Estamos con el ventilador todo el rato Y la Gabriela, la caprichosita Ella siempre anda pidiendo Ahora con esto no vas a andar Porque la Javi con el ventilador a todo lado va Esto tiene que estar aquí nomás en la sala, ¿no? Y cerrar la puerta Ay, qué bien No, ya Y mañana dice que empieza otra ola de calor, ¿no? El calor lateral es fija Mariel, un vasito de agua Ay, por favor, gracias Besitos Ay, qué bonito Oh, mirad 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 esto Ay, no es difícil, ¿eh? Qué calor Ay, qué bonito Es guapo Chiquito y guapo Espera, que cierra el gordillo, ¿no? Ya quiero cerrar la Gabriela el balcón Saluda Que hace días que no salimos en el canal Pobrecito el canal Uno por uno, cariño Primero se hace bueno y a cada uno su manera Ya va a ser así Ahí va el bolcito bello Ya no vamos a parar salida ahí Ah, ese es para el agua Sí, entiendo Aquí, mirad que pone el máximo Hasta aquí Ahí se pone el agua ¿Dónde compró en Mediamark? Sí ¿Y cuánto le costó? 127 Ah, está bien, ¿no? 400, 500 Bueno, queríamos aire acondicionado de pared Ese precio Mil euros Quería sacar No, no, no Lo de bueno es que cuando se tiene nómina Te dan nomás Y vas pagando de a poquito ¿No tiene algún plastiquito más? Ya sí estamos Bueno, aquí estábamos mirando tele, chicas Estoy limpiando mi habitación a fondo Y esto lo he sacado porque yo no lo uso Y la Gabi se lo va a llevar Lo estaba probando y lo ha dejado por aquí en medio ¿Y qué es eso? Ah, no es que hace cubitos Sí, lo va a comprar esto Bueno, lean las instrucciones bien No me hagan cosas Aquí la Mariela estaba estudiando Este ya es mi ordenador a partir de ahora Porque la Mariela tiene este Y ya empezaré a Estar Porque yo no sé manejar el ordenador ¿El ventilador lo quitó? No, es que lo disparen Ah, vale, vale No te deja leer Voy a disparar Y estoy limpiando Mi habitación a fondo Bueno, no mi habitación Ay, esperen, no miren mucho Mis cajonerías Mis cajonerías estoy limpiando a fondo Miren el desastre que tengo Ya saben ustedes A veces los desastres, cansada del trabajo Sin ganas de nada con este calor Y miren, aquí estoy Organizando todo Lo que son las Cositas que tengo, he sacado todo encima Y a reorganizar todo Y siempre digo, voy a, de golpe Lo voy a botar, tirar, que se dice Todo, pero no No lo hago porque digo, ay, esto sirve Aquello sirve, estoy limpiando Uno por uno las cosas porque están bien Aquí estoy yo, saluditos a todos Y la Mariel está haciendo La cena Que dice que tiene hambre Porque esta niña aguanta muy bien El hambre, la gabilla, ¿no? Mariel, ¿qué está haciendo? ¿Y solo hay esto, cariño? Pero algo los tres Caben ahí los tres Esto vamos a cenar ellas y yo Y la Mariel quiere comida diferente Él tiene otro platito Tometito corto, ¿sí, no? Sí Vale La gabi está poniendo agua Espero que funcione este Este aire condicional ¿Se puede decir? O que este aparatito que trajo Mariel, esperemos que funcione Porque si no No sé ¿Has leído las instrucciones, Gordi? Sí Lee, por favor Lo vas a tapar bien, Gaby ¿Qué? Lo vas a tapar bien Bueno, aquí está el peleón Está ya hoy día La Gabriela lo ha duchado Porque si acá Lo ha duchado Y lo ha bañado hoy día el peleón La Gabi lo ha bañado el peleón Ayer estuve limpiando Y todo Aquí tenía rosas Tenía cosas Todo lo tiré Porque ya no quiero cosas por medio Esta es una casita de Alasita Esto para mi sobrinito Lo he dejado aquí a la vista Que se lo voy a dar Y esto es una casita Que es una casita de nuestros sueños Que queremos construir en Bolivia Esta es la Es de Alasitas esto Y lo tenemos aquí presente cada día ¿Cómo ha funcionado? Yo le he puesto aquí agua Ay, papá, pero que sale agua Congela ¿De dónde sale agua? No, yo he puesto agua De arriba sale agua Pero está cociendo No lo saques Sí Ah, vale, vale, vale Ah, claro, lo va cociendo Sí ¿Has puesto agua? Y hielo 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 para que ayude de una vez Ah, ya, ya Y luego pondremos Los dos tacharritos de hielo Ahí Los hielos tienen que extraer del congelador No hacia aquí Sí Ah, mira Pensé que hacía aquí Y Y luego O sea, sin hielo no funciona Y también funcionaría Y lo puedo poner ahí Lo puede congelar Porque esto se va a congelar en sí Ah, ya, ya A ver, voy a darlo a la vuelta Que lo mostramos Y ahora mismo Gira Arriba, derecha Es que Es un frío Ahorita lo que pasa Sí, sí, está muy bien Es frío, ¿eh? Sí Sí Ah, qué guay Ah ¿Y cuánto hay? Para 30 metros cuadrados El número 3 ¿Pumificación? ¿Hay que apretar o qué? Sí Así me tiene esta niña Con el ventilador Que me hace doler los huesos Esta niña Todo el rato está con ventilador Y luego que viene el aire Es fresco, fresco Pero frío, ¿no? No es como abanita Sí Está riquita ¿Eso no hace ser el aire? Sí Vale, pues ya está Nos vamos a refrescar así ¿Qué tal? Estamos cenando En el barrio Salchichas picantes Qué rico Y nosotros salmos Queremos hacer dietita ¿Y qué tal esto? ¿Enfría? Claro A ver A ver, ahora sí está saliendo más frío Cada rato más frío Súper Estamos guay, guay, guay Vamos a cenar Y aquí el peleón Está chascoso todavía Porque Se han duchado Salud ya, cachillo Hello Papá, ¿juras que vas a comprarnos dos portátiles Si ganamos? No Tres contra uno Hola, ¿por qué no? Yo lo juro Papá Papá Nosotras tres contra el papá Sí Ah, qué bien Se preparan las fichas No, no, no No, no Lo juro Lo juro No, no No Lionel USA ¡Gracias!